Hola, ¿qué tal amigos? Soy Alison Ponce y el día de hoy nos encontramos aquí afuera de las universidades del Cono Norte donde vamos a preguntar a los universitarios cuáles son las confesiones que alguien que ha vivido en su vida. Así que, ¡acompáñame! Quiero que me cuentes, ¿cuál es tu confesión? En la secundaria había un profesor que le había pasado a mi hermano dando un panetón. Y cosa que yo le dije al profesor, profesor, disculpe, ¿le podría también dar un panetón más un pavo para que me haga pasar? Y el profesor me aceptó y creo que al final pasé a la secundaria, por eso. No te creo. La rifaste, Fernando. Yo solo lo escuchaba por ahí, ¿pero en serio pasa? Sí, sí pasa. ¿Era de cuántos kilos era? Era de 5 kilos para 20 en general. Como que sea 20, me lo redondé. El profesor era de matemáticas. ¡Ay, no! ¿Eso qué es? Yo pasé con matemáticas así, ¿no? Sí. No te creo. Sí, y bueno, ya ahora estoy en la universidad y cosa que vamos a esperar si sea lo mismo. A eso se le llama estrategia. ¿Qué le dirías al profesor? Que espero verlo la próxima vez y darle otro pavito más. ¡Qué ofertón! Bueno amiga, cuéntame, ¿cuál es tu confesión? Una amiga se metió con su profesor para que apruebe la materia y se quedó y se enamoró de él. ¡Joder, qué gran historia, tío! Me emocionaba y todo, macho. ¡Qué final épico, eh! ¡Es buenísimo, buenísimo! ¿Se enamoró de profesor? Sí. ¿Pero le aprobó o no le aprobó? Sí, ajá. Y le llora todas las noches todavía. ¿Le llora todas las noches? Se enamoró, sí. ¡No sé qué dijo, pero miente! ¿Cuánto tiempo estuvo enamorada de ella? Un año. Espera, ¿eso es acá, este, aquí dentro? ¿O eso en otro lado? En otro lado. Ajá, ajá. Ajá. Ajá, el amor. Se enamoró con su profesor. Se terminan mal. Estoy. Estoy. Pero, hermano, hay beneficios también. Hay que negarlo. ¿Sí o no? Ajá. ¿Ya ves? ¿Tú lo harías o no? No. Uy, sí, claro. No, ahorita es un chicle al costado. Es por él, ¿verdad? Ya nos exhibiste. Cuéntame, ¿cuál es su profesión? Te confieso que un amigo me contó que antes tenía un ex y estaba tan obsesionado que se tatuó un buen. Ay, el amor. ¿Qué es su rostro? ¿Su nombre? ¿Qué es ese tonto? ¿Su figura? ¿Qué es que estaba así? ¿Esta chica? ¡No, te creo! ¿Hasta ahorita el chico lo tiene o se lo tapó? Obviamente, no, obviamente que lo tiene. Ah, lo tiene. Pero ya no es tan, me supongo. ¡No creo! ¿Qué fue del pata? ¿Qué será? Se rumorea que la acompaña a la universidad todavía. ¡Ya nos exhibiste! Dios mío, pero qué poder, ¿no? La chica habrá sido una mujer, pero uff. Yo me imagino cómo la habrá dejado al hombre seco, pero seco. ¡Diablo, señorita! Algún día tendrán un tatuaje mío. Yo voy a marcar así. Vas a ver. Eso no me lo esperaba. Gracias por haberme contado esa convicción de tu amiga. Veinte minutos después. Chicos, y el chico del tatuaje es él. Quiero que me cuentes cuál es tu confesión. Tengo una amiga que ha salido con un chico de acá de las UPN de los Olivos. Ya. De administración. El pata, bueno, salió con él. ¿Han salido o eran enamorados? Eran enamorados. Ok. Claro. La cosa es que ya terminaron ya como que hace un año aproximadamente. ¿Tiene que ir? Ya, sí. Pero, pucha, el pato es súper obsesivo, pues. Le regaló un montón de cosas. Este, estando ya en una relación o saliendo con otro chico. No hables de mí, amiga. Por favor, no me exhibas. Sí. El camarón. No. Pero ya, pues, mi amiga, este, acepta, pues, porque ya son cosas regaladas. Le envíe a su casa, pues, esas cosas. Uno tiene que aceptar todo lo regalado. Pues ya regalado, normal. Ah, Rosy, me agrada este chico. Pero ella, ella, o sea, ¿ella normal o qué? ¿Está con alguien o no está con nadie y por eso recién? ¿Ahorita? Ahorita sí, pero a ella ya le puso el pare, ya, porque ya, ya se hartó ya. Esa cosa ni sentimientos tiene. Hasta, este, sí, pues, porque pensábamos que hasta podía ser brujería, que cuando le entreguen las cosas, se puede obsesionar o qué sé yo, pues. ¡Oh, my God! Dios mío, el amarre en un regalo. Puede ser. Ustedes, ustedes. Después, la próxima confesión que ven, amiga, sí le hizo el amarre. Ahora estoy movada. ¡No! Quiero que me cuentes, ¿cuál es tu confesión? Ah, pues, me había vivido una fiesta y yo estaba saliendo con una chica. Y en ese mismo día le conocí a su mejor, a una de sus amigas. Ya. Y me empezó a gilear ese día de la fiesta y... ¡Se tiraba maicito! Sí. Eso sí es The Gunsters, The Gunsters. ¡No! ¿Delante de tu flaca? Sí, delante de ella. Y... Pero al final se terminaron peleando ellas dos y mejor yo me fui porque... Involucrar menos. Dos mujeres, un camino, ¿qué pasó? ¿Por qué eres muy irresistible? Yeah. No, no, no creo. ¿Algo me dice que sí? ¿Qué me hablas que Dios decís? ¿Por qué? Bueno, creo que me voy a ir contigo. Así es la vida, amigos. Ustedes ya me conocen, ya saben. El amor es el amor. Y bueno, adiós. Estas fueron las confesiones de los universitarios del Cono Norte. La verdad es que me divertí un montón. Yo quiero que tú me escribas en los comentarios. De uno al diez, ¿qué tal te pareció estas confesiones? Y otra cosita más, hermano. Si quieres que vayamos a tu universidad, pues escríbelo abajo. Yo soy Alisa Ponce. Nos vemos en la próxima. Adiós.